El misterio que existía En la celda 27 Fue un alacrán ponsoñoso Y a dos seres os daba muerte Era el terror de la celda Ese maldito alacrán Porque al peso que ahí entraba Muerto lo habían de sacar El gobierno de Durango El indueto pero metía Al preso que ahí encerraran Y amaneciera con vida A la cárcel cae un hombre Por el año del 40 Y pidió que lo encerra En esa mentada celda Música Pedro Rojas Era el hombre Al que le tocó su turno Música De entrar a la 27 Para pagar Sus abusos Pidió que le consiguieran Un cerillo y una vela Para alumbrarse un poquito En esa maldito En esa maldita celda Música Cerca ya de medianoche Vio a Lala Vio a Lala Gran traicionero Música Aprovechando el momento Lo atrapó Con su sombrero Música Cuando llegó el carcelero A recoger el difunto Pedro le dijo sonriendo Yo ya me dan el indulto Música 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 Que sufrir, que llorar Por una mujer No me puedo consolar Voy a enloquecer Ella tiene que volver A mi lado otra vez Ella sabe muy bien Ella sabe muy bien Que la quiero en verdad Vuelve mujer Vuelve a mi lado A calmar este llanto Que por ti he derramado Quizás mi pobreza La hizo abandonarme Que equivocado estuve Enamorarme de ella Vuelve mujer Vuelve a mi lado A calmar este llanto Que por ti he derramado Quizás mi pobreza La hizo abandonarme Que equivocado estuve Enamorarme de ella Enamorarme de ella Enamorarme de ella Enamorarme de ella La hizo abandonarme Mañanita a mi ventana llegó Una blanca palomita No más que al llegar murió Traía una carta con ella Que fue lo que me entregó Ella perdería su vida Pero su misión cumplió Lo que me decía esa carta Es lo que me hace sufrir Hijo, regresa a mi lado Que estoy próxima a morir Después de leer la carta Fui a verla sin dilación Alcancé a verla en su caja Y acompañarla al panteón Pobrecita palomita Ay, qué lástima me dio Ella perdería su vida Pero su misión cumplió Aunque ha pasado el tiempo Yo nunca te he olvidado Después de tantos años Yo te sigo esperando Recuerdo aquella noche Cuando los dos juramos Amarnos para siempre Y nunca abandonarnos La vida La vida Yo sin ti no la quiero Si tú no estás conmigo Pues yo de pena muero Recuerdo aquella noche La vida Brillaban las estrellas Y tus ojitos lindos Se confundían con ellas Gracias La vida Yo sin ti no la quiero Yo sin ti no la quiero Yo sin ti no la quiero Y tú no estás conmigo Y tú no estás conmigo Huellas de pena muero Recuerdo aquella noche Cuando los dos juramos Cuando los dos juramos Amarnos para siempre Y nunca abandonarnos Con el alma Con el alma En pedazos Me resigno a perderte Con el alma La marchita Ya mi vida Cambió No te importe Que llores No te importe Mi amor No le digas a nadie Que me amaste Lo que fuimos tú y yo No le digas a nadie Que me amaste en la vida Guárdate ese secreto Por el bien Por el bien de los dos Que no sepa la gente De un amor fracasado Que no sepa la gente Que lloramos los dos Ya me voy de tu lado Para siempre en la vida Ya me voy fracasado Arrastrando el dolor Quise hacer de tu vida Una eterna ilusión Pero tú no quisiste Escogiste lo peor Pero tú no quisiste Escogiste lo peor Guárdate ese secreto Por el bien de los dos Que no sepa la gente Que no sepa la gente De un amor fracasado Que no sepa la gente Que lloramos los dos Un amor fracasado Hay un lirio que el tiempo lo consume Hay una fuente que lo hace enverdecer Hay un lirio que el tiempo lo consume Hay una fuente que lo hace enverdecer Tú eres el lirio, ven dame tu perfume Yo soy la fuente y déjame correr Tú eres el lirio y ven dame tu perfume Yo soy la fuente y déjame correr Soy un triste y errante peregrino Solo la luna me da su resplandor Soy un triste y errante peregrino Solo la luna me da su resplandor Tú eres el ángel que alumbra mi camino Y yo seré peregrino de tu amor Tú eres el ángel que alumbra mi camino Y yo seré peregrino de tu amor Hace un año recuerdas ángel mío Ay que yo fui tu primer adorador Hace un año recuerdas ángel mío Ay que yo fui tu primer adorador Adoraría mi sangre de rodillas Ay por si fuera la más divina flor Ay por si fuera la más divina flor Y yo seré peregrino de tu amor Y yo seré peregrino de tu amor Y yo seré peregrino de tu amor Caminando con rumbo perdido Pisando las gotas de mi propia sangre Hoy va a ver si consigo el olvido De tu amor ingrato De tu amor ingrato De tu amor cobarde Con el alma partida en pedazos Llorando las penas De mi sufrimiento Voy sin rumbo pasando fracasos Sin poder borrarte De mi pensamiento Una tumba muy triste me espera Por tu amor traicionero y cobarde Vale más que me trague la tierra Que seguir pisoteando mi sangre Vagaré como el ave perdida Buscando su nido Para refugiarse Para refugiarse Porque llevo sangrando una herida Que por muchos años No podré curarme Una tumba muy triste me espera Por tu amor traicionero y cobarde Vale más que me trague la tierra Que seguir pisoteando mi sangre Que seguir pisoteando mi sangre Que seguir pisoteando mi sangre En el retén de La Loma estaban cien federales Preguntando por Pedrito, también por Pablino Burgos Pero andaban despistados, le preguntaron a un mudo Claves de la consigna, de agentes y de soldados Ese león ya creó melena, van a tener que matarlo No más no se arriesguen mucho, primero hay que lesionarlo En la ciudad de Hermosillo, había una concentración También pusieron retenes, por solita la nación Los chistes del otro corte, Pedrito lo regaló Le mandaron un agente, que le pidiera dinero Le entregó 20 millones, que era el precio de su cuero Pero como era Camuco, lo llevaron prisionero Junto con seis compañeros, además dos señoritas Los llevaron a la Y, era la última cita Ahí los acribillaron, junto con la señorita Desde ese día inolvidable, no rola tanto dinero Y unos agentes traidores, ahora están en carro nuevo Y un hombre en Guadalajara, no duerme de puro miedo Adiós señor comandante, aquí lo traigo en mi vista Usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista Ya me echó mi panal, ahora tú le las ha visto Mis armas no las entrego, van a quedar en el cerro No me refiero de los traidores, que los deslumbra el dinero Llamo un belión de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos, del Valle de Culiacán Adiós todos mis amigos, del Valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno, mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Ávila, no se lo va a olvidar No me refiero de los traidores, que los deslumbra el dinero No me refiero de los traidores, que los deslumbra el dinero Bonitos ojitos, aquellos que están ahí Bonitos ojitos, los que miro en el sueño Se me figura, que tienen otro dueño Y por eso, no quieren volverme a ver Pero dime, joven, ¿por qué eres tan orgullosa? Mira que en el mundo, yo he sido legal contigo Se me figura, que tienes otro nido Y por eso, no quieres volverme a ver Pero dime, joven, ¿por qué eres tan orgullosa? Mira que en el mundo, yo he sido legal contigo Mira que en el mundo, yo he sido legal contigo Se me figura, que tienes otro nido Y por eso, no quieres volverme a ver 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 más tomar así en mi vida, maldito vicio que no lo puedo arrancar, de día y de noche me la paso en las cantinas, por una ingrata que no la puedo olvidar, estoy borracho y quiero más que se me sirva, no hay más que nunca quiero darme de licor, si el vicio arrastró mi vida, y todo por esa indigna, que tanto he querido yo maldito vicio, me estás llevando, igual que a ella igual que a ella, me estás llevando a la perdición estoy borracho y quiero más que se me sirva, hoy más que nunca quiero darme de licor si el vicio arrastró mi vida, y todo por esa indigna, que tanto he querido yo maldito vicio, me estás llevando, igual que a ella igual que a ella, me estás llevando a la perdición estoy borracho y quiero más que se me sirva, hoy más que nunca quiero darme de licor si el vicio arrastró mi vida, y todo por esa indigna, que tanto he querido yo con meter hallas en las manos y palabras de esas gruesas, les pegaron al quien vive, a los de la camioneta somos unos religiosos, sacerdotes por más señas vamos bendiciendo el mundo, y calmándolo de penas los agentes se acercaron, a los de sotana negra pero fueron recibidos, con balas de metralleta los agentes se murieron, los curitas no eran curas eran seis contrabandistas, que llevaban coca pura cuando el radio dio la alarma, bloquearon las carreteras pero no les dio ni el polvo, ni la misma fuerza aérea agarraron el camino, tirándole a piedras negras para agarrar el contacto, y ahí entregarles la carga adelante de Sabinas, dejaron la camioneta y siguieron en un carro, que quitaron a la fuerza a la vista del dinero, entre ellas se asesinaron en el mero vista hermosa, hasta el contacto quebraron Sabes, mejor que nada nadie, que me fallaste nadie, que me fallaste que lo que prometiste, se te olvidó que lo que prometiste, se te olvidó aunque nadie te amara, igual que yo aunque nadie te amara, igual que yo lleno estoy de razones, pa' despreciarte y sin embargo, quiero que seas feliz que allí en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mi dile al que te pregunte que no te quise dile que te engañaba que fui lo peor y échame a mi la culpa de lo que pasa y que cubre tu espalda con mi dolor que que allí en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mi voy a cantar el corrido de los tres hermanos ríos todos todos lo recordarán porque fueron gallos finos del rancho de arroyo chico del estado del estado de Durango eran aquellos valientes a sespar el contrabando los mataron los mataron a traición por miedo que les temían no les llegaban de frente porque a los tres les temían que hay murraya en la loma apodó ni hay en su tierra a maca 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 y ahora solo en tu es maca Para jugarse la vida Nunca les faltó valor Por eso el día de su muerte Los mataron la traición En la muerte de Apolonio Ahora se encierra un misterio Muchos se encuentran yendo Porque aún le tienen miedo Ya con esta me despido Pasiéndome por los pinos Así perdieron la vida Estos tres gallitos niños Nunca te olvidaré Aunque no estés conmigo Porque te llevo lento De mi sangre debido Nunca te olvidaré Porque sé que me quieres Vivir sin ti es morir Pero el vino me ayuda Para morir sin ti Ven a mi lado amor Ven que te quiero tanto Ven a calmar mi llanto Que lloro por tu amor Pues si me ves a mí Mi alma renacería Un poquito daría Para que seas feliz Ven a mi lado amor Ven que te quiero tanto Ven a calmar el llanto Ven a calmar el llanto Ven a calmar el llanto Que lloro por tu amor Pues si me ves a mí Mi alma renacería Un poquito daría para que seas feliz Me voy muy lejos para nunca más volver Ya me contaron que tienes otro querer A mi cariño no quisiste comprender Por eso ahora no quiero volverte a ver Tú fuiste ingrata, ay, burlarte de mi amor Pues no cumpliste lo que juramos los dos Si un día regresas buscando otra vez mi amor Te encontrarás partido mi corazón Música Si yo te quise, si yo te amaba Tú me juraste que me adorabas Más con el tiempo yo me di cuenta Que con otro hombre tú me engañabas Estaba viendo aquella foto Que me diste cuando me amabas Y te amaba con el alma Yo bien recuerdo que llorando me dijiste Voy a entregarte el corazón con toda mi alma A hoy no quiero ni acordarme de tu nombre Me traicionaste, destrozaste mi ilusión Tú me juraste que me amabas con el alma Tú me mataste a mi pobre corazón Música Ahora tengo otra mujer que si me quiere Hoy en la vida ya he encontrado otra ilusión Ya te he arrancado para siempre de mi pecho Ya tiene dueño este pobre corazón A hoy no quiero ni acordarme de tu nombre Me traicionaste, destrozaste mi ilusión Tú me juraste que me amabas con el alma Tú me mataste a mi pobre corazón Música Ahora tengo otra mujer que si me quiere Hoy en la vida ya he encontrado otra ilusión Ya te he arrancado para siempre de mi pecho Ya tiene dueño este pobre corazón Música 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 Quiero que mis amigos sin que se ofendan Me dejen solo Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento Aunque les agradezco Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor Sufrir a solas mi cruel tormento Música Música Ha de surgir del cielo Del infinito Del más allá Música El día que me reanime Que me consuele Mi sufrimiento Música Quiero que se me borren Todas las penas Todas las penas que me dejó Música Ella quien yo adoraba Y sin embargo me abandonó Música Cartas Cartas Retratos viejos Hacen más triste Mi soledad Música Música Porque me traen recuerdos De horas felices Que no vendrán Música Cruzan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que pa' mi siempre Fueron verdades Pero que hoy Música Música Traiciones son Música 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 Cruzan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que pa' mi siempre Fueron verdades Pero que hoy Música 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 Traiciones son Música 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 Ando escaso De dinero Yo no puedo Comprar tus amores Música 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 Aunque fuera Un hombre rico No gastaba En comprar Las flores Música Música Tú te vendes Yo no compro Un cariño comprado No es bueno Música 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 Porque el día Que no hay dinero Ese amor Se convierte en ajeno Música Música Yo te quise Yo te amaba Ahora solo Te fui a aborrecer Porque fuiste Mala paga Nunca más Pensaré En tu querer Música 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 Ahora tienes Quien te pague Quien te pague Los caprichos Que siempre Has tenido Música Pero el día Que no haya plata Vas a hacer Lo que hiciste Conmigo Música Música Aunque fuera Penitencia Vuelvo a dar Por amor Unos pesos Música 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 Que me quieran Que me quieran Que me quieran Que me quieran Pero no No que me cubren Me cubren los besos Yo te quise, yo te amaba, ahora solo te deseo aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ando buscando para casarme una muchacha trabajadora Y que sea amable para no rajarme Y por supuesto que viva sola Pues me conviene que sea enfermera Y no me enojo si ya es doctora También podría ser secretaria Pero menos una locutora Como parezco ya de mi vista Pues me interesa que sea opulista Y si no corro con esa suerte Pues ya le perdí es que sea dentista Sabor Y si trabaja como mesera Pues me conviene porque eso es loco Con las propinas que ya le dan Con las propinas que ya le dan Pues de seguro con eso como Pero el coraje que me iba a dar Pero el coraje que me iba a dar Si me encontraron a periodista No, 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 no Gracias por ver el video 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 Tuvo que ofrendar su vida Con él se llevó el secreto De la codicia de alino Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar Como estoy sufriendo por tu culpa ¿Cómo voy a hacer para olvidar? Algo que me guía a la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tantas penas ¿Cómo me ha dolido tu traición? ¿Cuántas cosas lindas me decías? Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiaría Ni que todo era falsedad Y me enamoré de tu ενbekad Nunca me enamoré de tu bondad Noisel gré de tu bondad Unicid Nombrent No mereces de mi vida ni un reproche Ni palabras de desprecio ni de amor No mereces mujer que te mencí Pues tu nombre ni siquiera me aprendí Si te di de mi vida muchas noches Otro día con eso las olvidé Tú no tienes que dar ningún reproche Tú me amaste pero yo no te obligué Solo fuiste un pasado sin historia Una copa que borracho me tomé Una calle que buscando otros amores Sin picarme y por error yo caminé Música Si te di de mi vida muchas noches Otro día con eso las olvidé Tú no tienes que dar ningún reproche Tú me amaste pero yo no te obligué Música Solo fuiste un pasado sin historia Una copa que borracho me tomé Una calle que buscando otros amores Sin picarme y por error yo caminé Música Me encuentro lejos de mi adorada Música Y de mis padres y mis hermanos Música Música Me encuentro enfermo sin una ayuda Triste muy solo y desconsolado Música Música Hoy que radico en tierra extraña Música Siento una triste desolación Música Música Tengo de amiga una pobre cama Cuatro paredes de habitación Música Quiero marcharme mucho muy lejos Música En las entrañas del más allá Música A terminar este sufrimiento Donde ella nunca pueda pensar Música 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 Pero Diosito que todo mira Música Mi vida ha querido conservar Música Música Diosito santo le pido ayuda Música Para mi pueblo yo regresar Para mi pueblo yo regresar Música 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 En San José Costa Rica Lo agarraron Lo agarraron prisionero Música Ya se extendió la noticia Por todo y todo el mundo entero Música Así el corrido comienza Música Del señor caro quintero Música 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 Diez agentes federales Le formaron la custodia Música Por ser un gallo muy fino, nacido allá en Sinaloa De sol no nacen a diario, el que nace no se lo verá Por matar un policía del gobierno americano Robarse una tapatía, hoy se encuentra procesado El león es rey de las fieras, aunque se encuentre encaulado Dicen que quieren juzgarlo, los gringos hay en su lave Nada más para llevarlo, el alma nos van a sudarles Se me hace que van a hacerle, lo que el aire le hizo a Juárez Rafael Caro Pintero, ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido, de la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos, si este no canta en inglés La fiera ya está encaulada, pero se oyen los rugidos Allá por la madrugada, sus deseos serán cumplidos Échese a huir la manada, si es que quieren quedar vivos Va dando paso la vida, no más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Nomás un puño de tierra No voy a llevarme No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No voy a llevarme nada No lo que pasó en este mundo Cada vez que te enojas conmigo Siento más y más ganas de verte Porque siento mi alma vacía Y me agobia el temor de llegar a perderte He tratado de querer a otra No he podido borrar de mi mente Porque pienso que debo olvidarte Y se me cierra el mundo por ti solamente Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no vas a encontrar Quien te ama en la vida así tan profundo Mis amigos comparten mis penas Porque han visto lo que yo he sufrido Me aconsejan que debo olvidarte Porque he sido en vano el haberte querido Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no vas a encontrar Quien te ama en la vida así tan profundo Se alejó de mi lado la ingrata Fue mentira el cariño sincero Que un día me juró Desde entonces se ha vuelto de fuego La sangre en mis venas Desde entonces la sigo queriendo Y la voy a esperar De tristeza las aves del campo Se van retirando El arroyo donde ella lavaba Un día se secó El jacal con paredes de adobe Donde ella vivía Una noche después de su ausencia También se quemó Los caminos que juntos nos vieron Se llenan de espinas Por las noches me dicen los vientos Que no volverán Ha mandado clavar en mi pecho Puñales de fuego Puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo Y la voy a esperar De tristeza De tristeza las aves del campo Se van retirando El arroyo donde ella lavaba Un día se secó Un día se secó El jacal con paredes de adobe Donde ella vivía Una noche después de su ausencia Una noche después de su ausencia También se quemó Que culpa tengo yo Que no me quieras Yo bien comprendo Que mi castigo es pensar en ti Que tu desprecio es latigazo Que parte mi alma Que puedo yo esperar De tu cariño Más sin embargo Más sin embargo Yo seguiré esperando Hasta que muera Que me conozco No sé Y ya 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 Que tu desprecio es la vida Más sin embargo Que mi alma iré esperando, hasta que muera, qué culpa tengo yo, que no me quiera. ¡Suscríbete! Cuando me dejes de amar, se van a secar los mares. Cuando me dejes de amar, no brillarán las estrellas. Cuando me dejes de amar, las flores en primavera. Se van a poner muy tristes, se van a poner muy tristes. Cuando me dejes de amar. ¡Suscríbete! Le pido a Dios, pero a él solamente, que nos deje a los dos. Amarnos eternamente, cuando me dejes de amar, el mar, el cielo y la luna. Se van a morir conmigo. Se van a morir conmigo. Se van a morir conmigo. Esta noche, rodeado de tristeza. Con botellas, con botellas, ya saben de cuál. Por mi mente, cruzan los recuerdos, de un amor que yo tuve que dejar. No es que esté presumiendo. No es que esté presumiendo de borracho. Sin embargo, les quiero explicar. Es que ahora, esta noche, hace un rato, hace un rato que tuve que marchar. Ella dijo, no, no te me vayas. Yo le dije sí, me tengo que ir. Le dije que era yo muy pobre. Que conmigo, que conmigo solo iba a sufrir. Es por eso, que estoy celebrando. Por la noche que tuve que partir. Ella dijo. Y dijo, no, no te me vayas. Yo le dije sí, me tengo que ir. Te dije sí, me tengo que ir. Te dije que era yo muy pobre. Que conmigo solo iba a sufrir. Es por eso, que estoy celebrando. Por la noche que tuve que partir. Ya basta de mentiras. Ya basta tanto engaño. Lograste al fin. El plan que perseguía. Con tus curales falsías. Me has hecho tanto daño. Que no sé si estoy vivo. O es que ando penando. Mejor pinta tu raya. Y guarda tu distancia. Porque cuando me vayas. Porque cuando me vayas. Me vas a quedar llorando. Llorando haber perdido. Mi amor que fue sincero. Y que no encontrarás. En todo el mundo entero. Mejor pinta tu raya. Y guarda tu raya. Y guarda tu distancia. Y guarda tu distancia. Porque cuando me vayas. Te vas a quedar llorando. Llorando haber perdido. Mi amor que fue sincero. Y que no encontrarás. En todo el mundo entero. En todo el mundo entero. Entre los libros de los criminales. Oye esta historia. Que hoy vengo cantando. Es la tragedia. Entre hermanos carnales. Que eran nativos. Del mejor Durango. Desde la infancia. Jamás se quisieron. Los separaban. Distintos caminos. Porque uno fue policía. De los buenos. Y el otro fue salteador. De caminos. Los hermanos. Los hermanos. Los hermanos. Eran Francisco. Y Javier. López. leman la otra vez. Música. Los que esta vez. blijaron. Tu hermanos. Los hermanos. они, los hermanos. Cuando Javier le gritaba a su hermano Yo vine aquí por cumplir mis deberes Te mataré si es preciso que no haya Porque han venido faltando a la ley Cuando Javier le gritaba a su hermano Que valía más que mejor se rindiera Yo no me rindo, mejor nos matamos Al fin que soy de tu misma manera Pero Francisco no entendía razones Y disparó como lo hace un valiente También Javier disparó su pistola Y lo mató de un balazo en la frente Quiero verte una vez más De volverte una vez más Y ya, recordando viejos tiempos Que vivimos tan contentos Antes de tu falsedad Quiero verte una vez más Y ya, aprenderme de memoria Tu carita que es la gloria Y que no veré más Quiero verte una vez más Y ya, que sea nuestra despedida Mi esperanza está perdida Hoy me alejo de tu vida Para no volver ya más Quiero verte una vez más Y ya A prenderme de memoria Tu carita que la gloria Y que no veré ya más Quiero verte una vez más Y ya Que sea nuestra despedida Mi esperanza está perdida Hoy me alejo de tu vida Para no volver ya más Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Me has herido En lo más hondo Me alejo que todo termine así Me voy lejos Donde no vuelvo Te lo juro que te vas a ver Y me haré Y maldigo El haberte En el corazón Y maldigo Y maldigo El haberte Y maldigo Y maldigo Y maldigo Y maldigo En el corazón Y maldigo 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 Cada rato que me andas perdiendo Vuelves de nuevo A buscarme la cara Algo debo tener Que te gusta Si no yo te apuesto A que no regalas Solo vienes buscando mi ayuda El día que te des Con el agua Hasta el fuego Como aquel que se encuentra perdido Se acuerda que existe Un Dios en el cielo Hoy encuentras la puerta cerrada Mientras tu Estudia de andalos Me cansé de esperar Tu llegada De estar perdonando Tus mismos pecados Te entregué lo mejor De mi vida A cambio me diste Tan solo traición Te curé De tus muchas heridas Que a ti te causaron Tus viejos amores Hoy encuentras la puerta cerrada Ya no le entra La cuya de andalos Me cansé de esperar Tu llegada De estar perdonando Tus mismos pecados Con el agua De estar perdonando En el agua Se encuentras la puerta cerrada Del agua Con el agua Antigua De estar perdonando Tus mismos pecados Puede estar des rangos